¡Porque azul! ¡Quierta oeste! ¡La lucha sigue! En Francia, hay un niño en siete que violó, hay una mujer en tres que ha cometido violencia. No es posible, estos números no es posible. Estamos observando que estamos muy fuertes. Con respecto a la violencia, a la violencia, a la universidad, a la violencia y a la violencia. ¡Vamos a la violencia, a la violencia y a la violencia.